Aquí andamos el día de hoy, Marco Rodríguez, Vanessa Rodríguez, Paul, la tercera, aquí andamos en Concord con un grupo que se llama Mades Unidas para poder educarles en cómo poder comprar su casita. Aquí ando con la jefa, Vanessa Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a platicar a este grupo, Vanessa? Sí, pues estamos muy emocionados. Le damos gracias a esta organización por darnos la oportunidad de presentarnos el día de hoy con ellas. Vamos a hablar un poco con Paul de las opciones que hay de préstamo y también de cómo poder comprar una casa. Este grupo es de madres que tienen con niños de necesidad mental y es un honor poder estar aquí presente para poderles ayudar en este aspecto. El primer paso diría es danos una llamada para poder ver hasta cuánto uno puede calificar con el proceso de preaprobación. Trayendo la documentación necesaria, talones de cheques, las formas W-2, los impuestos del año pasado. Veamos cuál es el ingreso, cuál es el crédito. Si reunimos todos los requisitos, ver hasta cuánto calificamos y recibir estimados de pago de la casa. Ver todos los números y dar ese primer paso para después empezar a buscar casas con el equipo. Yo dije que una de las cosas sería a veces las personas piensan que simplemente no pueden porque no tienen quizás el crédito, no tienen el socio, quizás no tienen mucho ahorrado o quizás el crédito no está perfecto. Pero sabemos que hay muchos programas que podemos presentarles que les puede hacer de que puedan comprar su casita. Lo primero es la consulta. Esto es básicamente una consulta, lo que estamos haciendo en el día de hoy. El primer paso es al lado por estar aquí para aprender más porque a veces muchas personas piensan que no es posible comprar una casita. A veces simplemente por falta de educación o personas que les pueden orientar cómo poder comprar casa. Por ejemplo, con el ITIN, mucha gente no sabe que ese programa existe. Y mucha gente piensa, oye, yo no puedo comprar casa porque no tengo mi socio, porque tengo el ITIN. La meta aquí es presentar tres programas muy importantes que ayudan y asisten para el proceso, para la compra de una casa. El primer programa que vamos a hablar es el programa del FHA, es un programa federal. El segundo es la asistencia para el pago inicial o el down payment, pago de enganche. Y el tercer programa es el programa del IT, para aquellos que tienen un número de IT y no cuentan con un seguro social. Esos son los tres programas más importantes del cual vamos a hablar hoy día. El programa del FHA es, diría, un poquito estricto porque es un programa que es con el gobierno, el gobierno federal. El mínimo es 3.5% del pago inicial, pero sí hay ayuda para asistencia para el pago inicial también, o sea que se le puede ayudar con el 3.5. Típicamente el puntaje de crédito que idealmente se requiere con el FHA es a 600 para arriba, el puntaje de crédito. Lo bueno es que en cierto sentido el programa del FHA tiene un poquito de flexibilidad también, o sea, se requiere dos años de empleo y dos años de historial de crédito, pero hay ciertos casos que puede ser un poquito menos. También la condición de la propiedad que uno va a comprar sí tiene que ser buenas condiciones. A lo que me refiero es que no puede haber ventanas rotas o la pintura de la casa que se esté gelando. Hay ciertas cosas que la gente viene a la idea y se le va a poder ayudar para decir si esta casa califica para el FHA o no califica. Definitivamente tenemos el programa de Lighting que mencioné anteriormente. Para personas que no tienen un seguro social hay apoyo del gobierno, inclusive para el pago inicial, para aquellos que tengan un seguro social también, asistencia, no solamente para el pago inicial, sino también para el costo del cierre de la transacción. Lo importante es tener esa primera consulta, ver qué opciones hay, cuáles son los requisitos, y ver qué camino uno tiene que llevar para poder lograr el objetivo. Entonces hay muchas opciones. Con el Lighting, sí es posible, pero el pago en la tasa de interés es más alta comparando a los otros programas. Pero si no tenemos ninguna otra alternativa, lo que me refiero es que en el caso suyo usted recibe un ingreso y no tenemos otra opción y necesitamos un ingreso suyo para calificar, entonces sí tenemos que ir forzadamente con el programa Lighting, porque los otros programas no aceptan, aceptan el supuesto social en su familia. Siempre durante todo este proceso van a estar trabajando con Paul y es un poquito para algunas personas un poco frustrante porque constantemente puede que Paul les esté pidiendo más documentación como sus talones de cheque o estados bancarios o ciertas situaciones. Cada persona tiene diferentes situaciones que a lo mejor van a salir y van a necesitar dar más documentación al prestamista. Queremos decirles que pues tengan paciencia, es algo muy normal, es algo que todos los compradores pasan y es muy importante que traten de mantener bien su crédito durante este proceso, ¿verdad? Tratar de no hacer pagos tardes, no vayan a comprometerse a agarrar carros antes de que cierre la transacción porque todo eso puede hacer de que les cancelen el préstamo. Entonces es muy importante que se mantengan como estáticos, como están todo igual y siempre haciendo sus pagos a tiempo para que cuando ya lleguemos cerca a la meta final, que es el cierre, ustedes no vayan a tener ningún tropiezo o algún problema durante el camino de la compra de la casa. Ya cuando estén listos nos va a dar una carta de precalificación y nos va a tirar la pelota de nuevo y nos va a decir, ok, ustedes ya necesitan ir a buscar su casa. ¿Qué es la búsqueda de la casa? Bueno, como les decía, ¿verdad? Lo primero es que vean lo que viene siendo su presupuesto, de cómo van a quedar sus pagos, dónde ustedes se sienten cómodas para buscar una casa y con los pagos, ¿verdad? Como dijo Marco Paul, les daría esa información. Y media vez ustedes ya sepan el precio y más o menos las áreas que quieren buscar. Lo que nosotros siempre recomendamos es, si tienen vecindarios en mente, que los vayan a ver ya sea en el día y en la noche para que tengan ustedes un conocimiento de cómo es el área y de dónde más o menos ustedes se verían viviendo con su familia ahí. Y después lo que hacemos es de que, basado, ¿verdad? Hay gente que nos dice, bueno, lo mínimo que queremos son dos cuartos, dos baños y que tenga cochera y todo eso. Entonces lo que nosotros hacemos es que las ponemos en un sistema automatizado, donde es un sistema que tenemos acceso como a agentes de bienes y raíces. Entonces, es un sistema más actualizado que Zillow y media vez la casa salga al mercado, a ustedes se les llegaría una notificación por teléfono. Ustedes podrían ver la lista de casas ahí y decir, oh, esta me gusta, esta me gustaría ir a ver, esta otra quisiera más información. Entonces nosotros lo que hacemos es de que creamos un chat en el teléfono y ahí ustedes nos pueden decir, mira, me interesa esta y esta casa. Y así nosotros nos encargamos de agarrarles la información y las que están disponibles, vamos, las vemos. Y de ahí ya viene lo que viene siendo lo que es hacer una oferta en la casa que a ustedes les gusta. Típicamente para negociar uno tiene que tener un comprobante y el motivo, una razón, por qué uno va a negociar. Por ejemplo, entramos en contrato en una casa de 450 mil dólares. Todo está nítido, todo está perfecto, no salió nada malo en las inspecciones, pero uno quiere una rebaja de casa, de precio, el vendedor va a decir, ¿cuál es el motivo? Si no hay nada por escrito, no hay una razón, va a ser bien difícil que ellos van a querer negociar con ustedes. Pero si ya tenemos una inspección, ya tenemos un reporte que enseña que hay algo malo con la propiedad o quizás hay un problema del drenaje, ahora ya podemos negociar. Si el dueño no quisiera negociar con ustedes, lo bonito es que ustedes pueden cancelar. Y regresamos ya a buscar otra persona. Usualmente cuando uno va a comprar su casita, va a estar firmando enfrente del notario, para que puedan poner ahí la escritura, la firma, las tampas del condado. Y también se le entrega ya los fondos finales ya para cerrar. Y ya usualmente ya los dos, tres días ya estamos entregándole llave en mano, que si ya logramos la meta, gracias a Dios ya llegamos. Llave, fotos, celebración y todo. Señores, yo sí les quiero que sean positivos, que crean en Marcos y en Vanessa, en mi hermana Silvia. Gracias por esta oportunidad de tenernos a todos aquí y dar esta información. Pero si se puede, después de que ustedes compren su primera casa, como hicimos nosotros, refinanciamos y no nos fuimos de vacaciones, no compramos carros nuevos, sino que invertimos en otra propiedad. Y así es como ustedes pueden, pueden seguir haciendo si es algo que ustedes quieren hacer, pero sí pueden comprar su primera propiedad. Solamente necesitamos escucharnos, escuchar a nuestros profesionales y saber que sí podemos. Sí, es solamente de animar, pensar y cambiar un poco la mentalidad, ¿verdad? Tus metas, ponlas bien en claro, échale ganas, sigue adelante. Lo más difícil que te puede pasar es que te digan, no, ahorita no puedes, pero tienes que hacer esto y esto para prepararte para llegar a esa meta. Entonces, es el cambiar tu forma de pensar y de decir, ok, ahora tal vez me dicen, no, pero más adelante lo voy a poder hacer. Entonces, eso es lo que les digo, no se rindan, sigan adelante, échenle ganas, sí se puede.